Vine en 1999 a Alemania, a una nueva aventura en mi vida. Deje mi querido México atrás, sin nunca olvidarlo. Ha sido duro, pero me ha adaptado. Tuve gran nostalgia. He superado tiempos duros, pero el mayor de mis dilemas no fue nunca mi futuro, sino el de mis hijos. Cómo transmitirles mi cultura, que conozcan el país de donde proviene su padre. La mayor parte de mis amigos habla sobre sus problemas de adaptación, sus mujeres, lo difícil que es conseguir un buen trabajo. El frío que nos termina deprimiendo, la comida que para nosotros es insípida. Mi angustia no es nada de esto, sino la educación de mis hijos. Quiero que sean mitad mexicanos, campechanos. Ya, Rijar, ya va a empezar el partido, ya vámonos. Ach, du, nimm doch noch ein paar Äpfel mit. Nein, keine Teile mehr. Ach, komm, jetzt komm, also, dann war's gut. Órale, Mijo, que el partido empiece a las dos y estamos bien tarde. No, 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 no. Oye, Richard, y si fueras futbolista profesional, con quien jugarías? Con la selección de México o la alemana? ¿Qué es eso de la pregunta? No lo sé. Muchos dicen que los jóvenes biculturales no son de aquí ni de allá. Yo digo que son de aquí y de allá. Me esfuerzo porque conozca México, su gran historia, sus colores tan bellos, sus sonidos melódicos, sus ricos sabores que hablen su idioma. Pero, créanme, es lo más difícil que he hecho desde que lo vi nacer. ¡Gol, Richard! ¡Supa! Lo lleva en el corazón. Ahora lo sé. Papá, jugaría para México. El esfuerzo valió la pena después de todo.